en un gesto que merece los mejores comentarios los moradores de la ciudadela la inmaculada mediante minga están realizando la colocación de una nueva capa de pavimento a la cancha deportiva y arreglando las baterías del sector para lo cual el gobierno municipal colaboró con 300 fundas de cemento arena ripio y hierro todo con el fin de impulsar juntos el progreso de la orquídea de los andes pedro añás coloiza presidente de la populosa ciudadela la inmaculada se sintió congratulado por la colaboración de los moradores y del alcalde josey cueva gonzález que la mañana del sábado anterior también participó de la minga que según se dijo se cumplen horas del día y la noche el material pétreo fue transportado en volquetas municipales y los moradores colaboran mutuamente para que los trabajos salgan de lo mejor tal como son las aspiraciones de todos el gesto fue reconocido por la primera autoridad municipal en su recorrido que frecuentemente realiza por varios sectores y dijo que el reto es seguir impulsando unidos la construcción del nuevo piñas que queremos todos